Mi experiencia viene relacionada con joven, nosotros somos la Asociación para el Desarrollo de Chinameca. Si ustedes ven ahí, trabajamos con seis centros escolares en la producción de hortalizas netamente orgánicas. Ustedes ven ahí la foto, la forma de cómo podemos tener un huerto reciclando por lo que ya lo utilizan en la escuela y también en bolsa. Y luego allá tenemos una madre de familia que está produciendo también. Aquí un repaso de lo que hacemos. Primero la identificación y reconocimiento de los microorganismos de montaña. Luego ya la elaboración de los microorganismos sólidos. Luego pasamos a los líquidos. Y luego está lo que es el bocachi fermentado. Y luego la aplicación en los huertos. Ahí está la cosecha que se da en los huertos escolares. Libre de químicos. Primero eso. Enfocarnos en tener alimentación. Luego se puede cultivar sin necesidad de utilizar ningún químico. Si ustedes ven ahí, ese es un plantinero artesanal. Luego el segundo lo mismo. Y luego el otro que no necesitamos grandes. Un plantinero que es hecho en una mesa o puede ser en una tabla que usted ponga. Y ahí caben dos bandejas. Padres de familia y alumnos preparando lo que es el biofermento enriquecido con salas minerales. Cuando preparamos el suelo, ahí le incorporamos acá abajo el bocachi. Si ustedes ven el 19 del 9. Entonces ahí se prepara. Luego ahí está. Y luego viene la siembra. Si ustedes ven el tiempo que se da. Es necesario aplicar con anticipación el bocachi. Para que no haya pérdidas. Porque si no se fermenta bien, hay pérdidas cuando se siembra en el trasplante. Entonces por eso les puse la fecha. Ahí están viendo los niños sembrando en la casa maya. Tenemos tres casas mayas. Para tener un cultivo tenemos que preparar primero los insumos. ¿Verdad? Tenemos el bocachi con tiempo. Luego el biofermento. Luego los microorganismos líquidos. Y ahí estamos que el sábado preparamos ya otro biofermento. mis manos producen sembrando la tierra. Si todos sembramos no habrá más miseria. Trabajando en el campo fue más digna la vida.